¿Dónde está Danás? Vamos a ver a dónde va, a dónde va, a platicar con Danás, a reembrenear. La máquina del británico frente a la zona del final y a tragarse la buena lógic de forma. Mientras tanto Irmónen hirviendo la sangre, con su navegante y arboletinen sobre el segundo gol. Vico Irmónen hacia la derecha, ahora se rinda compadre, dale para la izquierda. Vico Irmónen por dentro, por fuera, el barrio británico encabezado por el señor Matthew Wilson. Vico Irmónen, vico Irmónen, vico Irmónen, vico Irmónen.